que tal amigos en este episodio vamos a tratar un símbolo el cual es precursor de la civilización este símbolo incluso más viejo que los dioses aún sigue mutando y sigue entre nosotros en nuestros días y nos referimos a lo que es el héroe en su concepto no confundir con lo que es el viaje del héroe de joseph campbell como ya habíamos mencionado este concepto es incluso más antiguo que los dioses que no sólo nos ha guiado a través del progreso que también ha sido una fuente de valores ideas conocimientos para el pueblo de la antigüedad este cazador aventurero el cual habría dado forma a lo que es el arquetipo como lo es el dios hércules sólo por poner un ejemplo debido a que las mitologías concuerdan de que este héroe y su temática no son el origen ni se encuentran remotamente cerca de hecho kilgamesh en sumeria tampoco se encontraría cerca del origen de este mito sino que éste se remontaría a la prehistoria esto más bien es la transmisión de conocimientos ideas y valores de sus antepasados debido a que la forma de interpretación del mundo del hombre antiguo era muy diferente a la nuestra éste le fue atribuyendo rasgos y poderes a este arquetipo ya que el nacimiento de este símbolo también se daría a la par de lo que fue el nacimiento de la magia o pensamiento mágico y el chamanismo que se dieron estos simultáneamente en lo que fue el periodo de los cazadores y recolectores y en esta etapa fue donde se dio una idea del protodios ya en realidad haciendo figura central a lo que era el cazador pero este tipo de ideología también incluía a lo que eran los animales a los cuales se les rendía culto por esa sabiduría animal dando pie también a lo que fue la deificación de éstos en sí concentrándose esencialmente en lo que era su esencia y es así como podemos ver la representación de estos héroes con pieles de animales salvajes dientes colgados en los collares en donde el hombre trataba de invocar lo que era esa esencia y cualidades del animal esto vendría a ser los primeros rituales de la humanidad y desarrollándose lo que era la complejidad de la mente el dios también se mezcló con lo que era el entorno ríos lluvias árboles montañas etcétera y todo esto fue por mera supervivencia debido a que nos dimos cuenta que sin estos elementos no se podía vivir y observando a los animales también aprendimos de ellos como a tratar heridas que plantas eran venenosas así como contemplar las estrellas las cuales nos informaban acerca de los cambios de estación cuando se aproximaba el invierno y cuando era la mejor fecha para cultivar entonces ahí fue donde el hombre supo que prestando atención a esto pudo deducir patrones del entorno y maximizar la supervivencia pero aquí también encontramos otro elemento que nos ha acompañado desde el inicio de las culturas debido a que esta tradición sumada a las prácticas y el conocimiento empírico del hombre solamente habría recaído en algunas personas que los llamaban chamanes que traduciéndolo a nuestros días seguirían siendo esos líderes que tratan de conservar los valores la economía etcétera y es verdad que no hay nada nuevo bajo este sol pondremos un ejemplo de la antigüedad y cómo se refleja aún hoy en nuestros días en la antigüedad las pinturas rupestres que se encuentran más anteriores a nuestra era son de mayor fidelidad y las más cercanas a nuestro tiempo se van volviendo peores dando a entender que alguien o la persona que los elaboraba ya no tenía el contacto directo con estas bestias ya que los chamanes sacerdotes fueron haciéndose ajenos al comportamiento salvaje y así sigue sucediendo en nuestros días esa desconexión de parte de nuestros líderes con la realidad que se vive actualmente y así fue que con el tiempo el hombre o los líderes fueron perdiendo ese vínculo con la naturaleza y se abrió paso a lo que fue otra corriente de pensamiento ya que estas deidades se antropomorfizaron dándoles cada vez más características humanas y motivaciones humanas y esto como ya habíamos mencionado siempre a la par del héroe el cual por eso se volvió la figura central de estos mitos el cual también se le fueron atribuyendo un carácter divino de ahí que ellos fueran descendencia de los dioses o dioses en sí mismo aquí es donde se trastoca toda esa idea del héroe y se convierte en un guerrero sobreexaltando lo que era el valor de la guerra y la muerte uniéndose a este símbolo a esta famosa figura del héroe y abrimos un paréntesis para hacer una mención acerca de este pensamiento y comparar lo que son las diferentes mitologías para darnos así una idea lógica de dónde pertenecen todas estas culturas que la gente suele ser víctima únicamente de lo que le cuentan debido a que por falta de tiempo o energía no investigan lo que serían esos datos ya que el racismo cultural e histórico es un tema que poca gente aborda comparemos estas corrientes de pensamiento debido a que todos estos elementos que ya hemos mencionado como lo es el totemismo y lo que es el chamanismo están presentes en lo que ellos llaman el periodo tardío prehispánico y aunque ignoráramos lo que es su arquitectura que se encuentra presente alrededor del mundo y en realidad en periodos muy anteriores a nuestra era como lo es en egipto y en otras partes del mundo o simplemente su forma de ver lo que es la metafísica y sus conceptos de divinidad ignorar esa similitud que se tiene con todas las culturas del mundo antiguo pero para subsanar y justificar todo ese error histórico tomaron una teoría y se sacaron de la manga esta explicación llevada por lo que fue Carl Gustav Jung el cual explicaba acerca de los arquetipos en el inconsciente y que estos se expresaban a través del paso en una cultura ya que lo que venimos mencionando acerca del totemismo y chamanismo se ve reflejado en lo que es esa cultura prehispánica donde se rinde culto a lo que son las figuras hombre animal de hecho es muy presente lo que es esa figura del animal hombre también como lo es el náhuatl y siguiendo esta ruta que venimos planteando acerca del pensamiento de esa élite acerca de los arquetipos y de ese desfase histórico que surfe lo que es la cultura prehispánica hagamos una comparación por ejemplo si los arquetipos son simplemente fruto de lo que es el desarrollo cultural así comparemos lo que es la arqueología debido a que todos esos monumentos están dispuestos en un orden con las estrellas y estos conservan lo que sería la misma estética y lo que sería el mismo sentido ideológico para concluir y cerrar este punto lo único que pido es reflexión acerca de comparar lo que sería lo idéntico de su arquitectura lo idéntico de su teología lo idéntico de su arte de su escritura y sin embargo entender que tenían la misma forma de pensar y retomando nuestro tema lo que la gente quizás ignora sería que el héroe fue el primer símbolo de revolución del hombre situándose anteriormente al fuego debido a que éste debió haber sido un método de defensa y que esta dupla tuviera su evolución en lo que fue la agricultura y ahí en ese periodo desarrollándose la rueda como una segunda revolución para el hombre pero fue en esa primera revolución de el hombre con el héroe que su símbolo principal o lo que lo identificó fue la casa y el arco ya que en la agricultura lo que lo identificaría sería la propiedad privada y así comprendiendo este origen veremos en el próximo episodio el paso que se dio del héroe como un símbolo de guerra como lo es en la antigüedad todos esos dioses cazadores y bien amigos hasta aquí el vídeo de hoy nos restaría en un próximo vídeo ver esa figura que viene desde un remoto pasado hasta cómo llega a nuestros días y ya sabes que si tú tienes algo que agregar por favor déjamelo saber en comentarios y si has llegado hasta el punto de este vídeo no me resta más que agradecerte y desearte un excelente día